El que fuera campeón de boxeo, se lo cuento por aquí, Julio César Chávez reveló que sus hijos, Julio César Jr. y Omar, están en recuperación porque volvieron a recaer en la adicción a las drogas. Confirmó que no están en una clínica, sino recapacitando y cree que al final estarán bien porque dice que son buenos muchachos y que merecen otra oportunidad. No obstante, el que fuera Pugil admitió que la carrera de boxeo de sus hijos se ha ido desmoronando por falta de disciplina y preparación. Y aquí ya me acompaña en el estudio Azucena Fierco con ese mega, mega, super, hiper pleito que hubo entre Celia Lora y Pablo Montero. No le buscaba yo más superlativos. Ahí todo lo que ha ocurrido en la casa de los famosos. Qué mal ejemplo. No lo podías decir mejor. Se puso color de hormiga, como lo sigo diciendo yo, señoras y señores. Pero fíjense, hasta ahorita Pablo se había mantenido ecuánime, súper al margen de los pleitos de Celia, entretenido cocinando, limpiando y cantando. Pero la hija del tri llenó el buche de piedritas de este charro y no saben la que se armó. Vamos a verlo. Y no está hablando mal de la gente. Respeta a la gente. Vive en la armonía. Bueno, neta. ¿Quieres que hable mal de ti? Revienta la liga entre Pablo Montero y Celia Lora, quien a lo largo de estas cuatro semanas habían tenido fricciones y su convivencia cada vez estaba más tensa. Así que finalmente se dijeron de todo. El otro día te pregunté si te acordabas cómo nos habíamos conocido. No, pues claro que no te vas a acordar. A mí no me digas de respeto. Lo primero que me dijiste siempre te... Respeta. Sí, está muy bien. Todo lo que estás haciendo está perfecto. Respeta, sí, qué bueno. Sí, está muy bien hablarle así. Entonces no estás diciendo... Mira, no está viendo cómo te tiembla la mano de que tienes ganas de pegarme. Todo sucedió cuando Celia Lora fue a buscar su pijama a la recámara y según Pablo volvió a burlarse de él. Así que Pablo ya no aguantó más. Yo jamás he hablado mal ni de ti ni de nadie. Hasta ahorita te lo estoy diciendo. Y me han preguntado qué onda con Celia. Y le dije, nada. Te lo tengo que decir a ti. ¿Tú qué me sabes a mí? Ahorita iba al baño y ya. O sea, hay un límite que dices, ya, ya estuvo bueno. O sea, yo tengo mis hijas, yo tengo mis hijos. A mí me respetas. Y esto lo van a ver ellos. ¿Qué no va a permitir que una niña como tú, irresponsable, mal educada, esté faltándome el respeto? Pablo reclamó a Celia que cuando se enfrentaron al reto de la pelota y a Pablo se le cayó, ella le había dicho tremenda palabrota. Ya te diría que una vez que me dijiste, te la pasé. ¿A qué hora te dije... Aprenda a dirigirse con las personas. Obviamente hay un límite. ¿A qué hora te dije... A mí me respetas, yo soy un señor. A mí me respetas. ¿A qué hora te dije... La ves de la bola, no te hagas. Celia, como decimos en mi tierra, le llenó el buche de piedritas porque además, como recordarán, ella acusó a Pablo de haber sido el causante de la caída de Cristina Ostase. ¿Te enojas porque te dije que le pidieras perdón a Cristina de que la tirase o de que te enojaste? Para nada, tú no lo tienes que decir tú. Yo le tengo la educación, los principios y las bases. Después vimos a Pablo entrar al confesionario y romper en llanto, diciendo que le ha costado mucho en su vida superar ser agresivo y que le molestaba que Celia lo hubiera sacado de sus casillas. Y así, ya más calmada la cosa, lo vimos haciendo tremenda interpretación junto a Cristina Austase, celebrando el grito de independencia, mientras Celia lo ignoraba, desviando las miradas. Aquí, México lindo y querido, si me va a ver... Oye, qué contraste, ¿eh? Ahí, con esa alegría, pero la otra, quitándole la mirada de encima, vaya mal ejemplo que están dando. Claro, ella no le quería dar importancia a este charrazo, además, que todos admiramos tanto, y yo creo que Pablo, en realidad, se ha mantenido súper ecuánime, súper al margen, y de pronto, pues, la provocación, pues, ya no la aguantó y se puso, pues, color de hormiga este momento. Azu, el nivel de crispación, de enfado, de malos modos, de malas palabras, dices tú también ahí, Celia, ¿no? Y el dedito de Pablo, señalándole, ese dedito acusador, mejor que se lo guarden, ¿no? Sí, por eso, Antonio, fíjate que tienes toda la razón, y también por eso es que Pablo se pone a llorar y dice, híjole, qué frustración y qué coraje que me haya sacado de mis casillas, ¿sabes? Que yo he mantenido como todo este tiempo la tranquilidad, no he querido que me provoquen, porque él ha aceptado que tiene un problema a la hora de ser violento en el pasado, que lo tuvo, que ya lo superó, y entonces que llega Celia y pues que lo saca de sus casillas y revienta. Ahí van saltando ya las chispas, ustedes lo van comprobando aquí en El Rojo Vivo siempre con los mejores resúmenes, acuérdate de hace semanas que todo era alegría, festividad, abrazos y demás, ¿verdad? Y ahora ya van saltando ahí, ya se va cayendo la careta de cada uno y se va viendo la educación o la falta de educación. Exactamente, tú lo has dicho, eso es súper importante y además yo creo que Celia cada vez está ganando más enemigos, ¿te das cuenta? Llámese su personalidad, llámese, no sé, cómo la educaron, cómo la criaron, pero pues cada vez está ganando más enemigos y hoy va a estar bien, bien, bien condenadón. Pues hoy no se lo pueden perder ustedes, por todo lo que nos está contando Azucena, la Casa de los Famosos, a las 7, 6, centro, por aquí, por Telemundo. Gracias, Azu. Qué poquito falta, digo, para el estreno de la superserie de época de Telemundo, Malverde el Santo Patrón, y para grabarla crearon un pueblo entero, completo, cuidando hasta el más mínimo detalle, Magalia Ayala, nos das ahora un recorrido. Así es, el set fue construido en dos meses y medio, intervinieron alrededor de 200 personas, entre herreros, diseñadores y un sinnúmero de profesionales que trabajaron a marchas forzadas para lograr este resultado. Los quiero invitar para que se transporten con nosotros a la magia. Este es el pueblo ambientado en la época de 1910, construido especialmente para la superserie de Telemundo, Malverde, el Santo Patrón. El autor de esta serie estuvo mucho tiempo investigando el personaje, la época, para lograr mezclar los personajes reales de la época con los personajes de ficción. El lugar es como un viaje al pasado. Por el volumen de escenas que teníamos nosotros en la serie, en esta locación, optamos por construirlos. Era muy complicado estar en una locación real. Optamos por construirlo en este lote. Aquí se erigieron 14 edificios, entre el mercado y la iglesia, por mencionar algunos. Cada rincón está perfectamente detallado para darle mayor realismo a la historia. Perdieron el rastro, pero no hay que confiarnos. Estamos en este momento en el sitio Malverde. El sitio Malverde es donde Malverde y su banda se esconden de los federales. Entonces optamos por este diseño. Aquí se desatará todo tipo de acción. Como comandancia militar, donde nos tocó, debimos construir un sótano, porque teníamos unas secuencias muy importantes donde tenían que volar con exclusivos una pared para respetar a un personaje. Abrían un boquete gigante y por ahí se volaba. Lo maravilloso de este pueblo es que el público podrá disfrutar de todo tipo de escenas de acción con caballos. Bueno, hasta el desarrollo de un grupo indígena muy ligado a la vida de Malverde. Sí, gracias. De hecho, Malverde tenía sangre lloreme por lado de su madre y cuenta que de ahí luego ya recibió ese conocimiento ancestral de las hierbas y del fuego. Apunten la fecha, si no se la saben ya, martes 28 de septiembre a las 10.00, centro por Telemundo, Malverde, el santo patrón. Gracias.